Gonzalo, tenés muchos años en esto, del referato, de jugador, después del referato. ¿Cómo estás viendo la actividad del futsal local? Lindo, lindo. Como se vio ahora, se viste en la imagen ahora, con mucho corazón, poco fútbol, y bueno, así hay que ahoritarlo, ¿no? Sí, pero yo creo que los muchachos colaboran bastante, porque hubo algún roce normal dentro del fútbol, pero después todos amigos. Sí, exactamente. Adentro de la cancha, cada uno defiende su camiseta, lo que se colabora poco más bien es de afuera, y bueno, de ahí la llevamos, la llevamos lindo. Muy tranquilo de aquel jugador temperamental, de que ponía todo en la cancha, a este árbitro que vemos ahora. El aceite y el agua. Antes me mandaban a eso, a raspar, y ahora estamos en el otro lado, más frío. Muchas gracias, Gonzalo. Por favor, a los órdenes. Gracias. Gracias.